Estaré fuera unas dos semanas, así que usted se queda a cargo del taller y de Dora y Martina. No te preocupes, que te irá todo bien. Ay, muy bien. Si a Gonzalo Alvarado se le ocurriera pasar por aquí, por favor ni se le ocurra decirle dónde estoy. Soy una tumba. Bueno. Y, bueno, si me pasara algo me gustaría que entregara estas dos cartas. Una es para mi madre, que está en Tetuán, y la otra para Gonzalo Alvarado. Me estás asustando, hijo. Bueno, si solo es por precaución. Prométeme que seas juiciosa y que tendrás mucho cuidado. Solo le puedo prometer que lo intentaré. Buenas noches. Buenas noches. Sería tan amable indicarme mi compartimento. Si me enseñas su vieja, por favor. Claro. Gracias. Acompáñenme, por favor. Buenas noches. Gracias. Gracias.